Tú, amados, compañeros, haciendo el camino a seguir, en la gesta de los hombres nuevos, despertando a tu ser que discutir. Saludos compañeros, ¿cómo andamos? ¿Bien? Aquí andamos, como siempre, tratando de hacer algo. Esta semana fue rica en hechos políticos. Fue muy rica en hechos políticos. ¿Saben por qué? Porque el señor Ministro de Defensa, el Euterio Fernández Huidobro, en pedo, en un discurso entre empresarios, dijo tanto y tanto disparate, tanto disparate, como nunca había oído decir a un Ministro de Defensa. Esto fue lamentable, compañero. Lo peor de todo, ¿saben lo que es para mí lo peor de todo? Yo no soy católico, ni creo en Dios, ni todas esas cosas, ¿no? Pero respeto muchísimo la actitud de Cristo en el momento que la hizo. Cristo en el momento que tomó esa actitud y que fue ejecutado y torturado, como acá hicieron varios milicos de esos que son amigos de este señor, ¿eh? y que todavía tiene el tupé de defenderlos, porque cuando ejecutaron a Cristo, esos que eran mismamente los comerciantes y la gente que se dedicaba al comercio, es lo mismo, es lo mismo, compañero, que lo que pasa ahora. Estos comerciantes que estaban ahí con el señor, el doctorio Fernández Guido Brompedo, son también parte, y de los políticos que estaban ahí, son también parte de los que prepararon el golpe, dieron el golpe, persiguieron gente, hicieron desaparecer gente, son tan culpables estos como aquellos judíos que crucificaron a Cristo. Entonces, yo creo que cuando se habla de Cristo, a veces hay que lavarse un poco la boca. Yo no soy cristiano, pero respeto muchísimo a Cristo por toda su enseñanza que le ha dado a la civilización. Otro tema, ¿no? Otro tema, el apaleamiento de los estudiantes, los profesores, los padres, ahí en el liceo que está entre el cerro y la teja, que es un liceo que inventaron al lado de la Escuela de Industrias Navales. Porque apalean los estudiantes, apalean por protestar, pero ¿sabe cuánto hace que se están pidiendo liceos, que se arreglen los liceos, que haya...? ¿Saben cuánto hace? Porque yo he andado por los liceos y he visto, ¿no? Yo, el liceo de Delta el Tigre, que tuve el lujo de ir y de filmar y de estar ahí adentro, y de verlo como es, es una vergüenza que a eso se le llame liceo. Un liceo, señores, es algo que van los muchachos para estudiar, para aprender algo y para hacerse gente, y no una casucha que se está cayendo a pedazos, que tiene un baño para 200 alumnos, que no tiene ni comedor ni gente para darle comer, y los propios profesores son los que dan de comer a los niños. Entonces, si por protestar, por mejorar las condiciones de los liceos se apalea gente, eso quiere decir, compañeros, que acá lo que se quiere, que acá verdaderamente lo que se quiere es privatizar la enseñanza, que la enseñanza sea privada para que sólo los ricos puedan estudiar, y para que la gente de los barrios periféricos, como este, como el que yo vivo, no tengan la oportunidad de estudiar y sean siempre una gente inculta, y que lo único que tenga para ofrecer sus manos de trabajo para ganarse la vida. Eso es lo que quieren. Y yo le preguntaría a Electorio Fernández Huidobro, a Mujica, al bicho Bonomi, y a toda esa gentusa que está en el gobierno, ¿a dónde dice el Frente, las 30 medidas del Frente, las bases programáticas del Frente, que el Frente iba a privatizar la enseñanza? A mí me gustaría que alguien me dijera, ¿a dónde dice? Porque yo tengo las 30 medidas y en ningún lado dice, y tengo la base del Frente y en ningún lado dice, y yo fui uno de los que se subía al Frente justamente por los postulados del Frente, que no tienen nada que ver con los postulados que están haciendo hoy los señores, privatizando todo lo que se puede, entregando todo lo que se puede a la multinacional y a la banca, y a todo eso, señores, por favor. Y la gente que está en el Frente, que piense bien lo que está haciendo, porque todo esto que sucedió esta semana, nos lleva a un solo camino, compañeros. ¿Se acuerdan de un tal Jorge Pacheco Areco, que subió al gobierno porque murió el presidente electo y subió Jorge Pacheco Areco? Bueno, esto se está pareciendo mucho al gobierno de Jorge Pacheco Areco, que termina en una dictadura. Ojo, compañeros, con lo que estamos haciendo, ojo los frentistas con lo que están haciendo, porque vamos a terminar mal. ¿Estamos, compañeros? Compañeros, como siempre digo, habrá patria para todos, compañeros. Acá está el compañero Raúl Sendik, cual cual, sus palabras siempre han sido una guía para mí, y la bandera del otro compañero que es nuestro padre de nuestra patria. No de esta patria, de la patria grande, de la patria que verdaderamente queríamos nosotros, ¿eh, compañeros? Bueno, compañeros, como digo siempre, habrá patria para todos, compañeros. O si no, no va a haber patria para nadie. Eso que lo tengan bien clarito, ¿eh? O si no, no va a haber patria para nadie.